Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Un día de paseo se convirtió en un día oscuro para mis hijos, madre de hermanos desaparecidos. Familiares y amigos de Karen y Eduardo Guerrero Toledo piden a las autoridades que investigue el caso para dar con el paradero de los jóvenes. Familia y amigos de los hermanos Karen y Betty y Henry Eduardo Guerrero Toledo se concentraron en el redondete Gucigalpa Santa Tecla esta mañana con el objetivo de protestar por la desaparición y como las autoridades han actuado. La familia lleva ocho días buscando a los jóvenes. Los familiares explicaron que el actuar de las autoridades ha sido lento desde que se interpuso la denuncia. Los amigos y familiares dicen que Karen y Eduardo son personas que no se metían en problemas. Solidarios, alegres y buenos amigos. Las personas llevaron camisas blancas para apoyar a la familia. Los familiares y amigos marcharon desde la plaza Tegucigalpa hasta la plaza de cultura. En el paseo El Carmen en Santa Tecla. Durante el recorrido gritaron consignas y exigieron el esclarecimiento. De la desaparición de los dos jóvenes. Los hermanos salieron cerca de la una y media de la tarde de la colonia Quezaltepeque en Santa Tecla. Con rumbo a la residencia Bosques de Teresa donde pasarían la tarde con unos amigos. En el trayecto el conductor del vehículo que los llevaba. Se habría desviado de la ruta y andaban en la zona de Nuevo Cuscatlán. Karen logró avisar a una amiga que el conductor se había perdido. Y fue entonces cuando se cortó la comunicación. El caso fue reportado desde el sábado por la tarde en redes sociales. Y el domingo a las 8.37 de la mañana la Policía Nacional Civil informó a través de su cuenta de Twitter que había retornado el caso. Sin embargo hasta ahora los hermanos siguen desaparecidos. La Policía Nacional Civil todavía no encuentra a los hermanos. Los andan buscando supuestamente. Esta es como una protesta que están haciendo sus familiares. Estas personas llevan varios días desaparecidos y no los hallan. Se perdieron del lugar para donde iba. Tal vez los hallaron los pandilleros. Tal vez vivían en una zona donde vivían rivales de ellos. Y los secuestraron y tal vez les quitaron la vida. Los pandilleros ya han hecho esto muchas veces con estudiantes. Pero no estoy seguro amigos y amigas. Por eso la policía está investigando. Tienen que hallarlos. Si estuvieran con vida ya hubieran regresado a sus hogares. Es posible que también se fueron en las caravanas que van para Estados Unidos. No estoy seguro. Pero la policía tiene que hallar a estos estudiantes. Que usen agentes caninos todo lo que puedan para que los puedan encontrar rápido. Y la familia no esté preocupada por ellos. Voy a seguir con más información amigos y amigas. El sistema de videovigilancia localiza a William Alfredo Monterrosa. Quien en horas de la mañana robó el vehículo placas P-46-8202. Y las pertenencias de una persona en Colonia Libertad San Salvador. Cuando fue interceptado por un equipo motorizado sobre la 31 calle Poniente. Intentó atropellar a los policías. El sujeto será acusado por homicidio en grado de tentativa. Robo de vehículo, robo agravado y daños. Este sujeto intentó quitarle la vida a los policías con su troca robada. Es por eso que lo van a acusar de dos delitos. Intentar quitarle la vida a los policías y robo. El Salvador está lleno de ladrones así que tengan mucho cuidado. A veces son los mismos pandilleros y bandas de robacarros que hay en el país. O mañosos que actúan ellos solos sin necesidad de una banda o pandilla. Este sujeto tal vez pase más de una década en la cárcel. Por intentar matar a los policías que lo querían capturar. Hasta aquí la información. Gracias por ver mi video. Por favor denle me gusta. Y los invito a que se suscriban a mi canal. Apretenle a la campanita para que les avise cada vez que yo suba videos nuevos.